Continuamos en Calpulalpan, afuera del Consejo Distrital 1, en espera de los resultados del conteo final de las boletas electorales de gobernador y diputado. El presidente del Consejo Distrital, Fernando Gutiérrez Herrera, informó que al momento ya llevan un avance del 55% de boletas electorales para gobernador del total de las 96 paquetes que comprende el distrito. Recordar que los municipios que lo integran son Santorum de Lázaro Cárdenas, Nana Camilpa de Mariano Arista, Benito Juárez y por supuesto Calpulalpan. Destacar que los votos nulos para gobernador son 843 y para diputados 1017, por tal motivo se realiza este reconteo. Informarles que esto se hace en presencia de los representantes de los partidos políticos. Cabe hacer mención que la sesión permanente se lleva a cabo a puerta cerrada con elementos de seguridad resguardando el área. Informarles que hasta el momento no se ha presentado ninguna eventualidad.